Quitar el requisito de agua para registrar un lote ante la municipalidad es la iniciativa que impulsa el ayuntamiento generaleño. Un cambio en el reglamento interno es lo que se busca, una forma de agilizar este tipo de movimientos y colaborar con muchas personas que solo quieren tener un lote registrado. Planos para efectos registrales solamente, va a ser un sello muy claro y en esto de una vez hacer el llamado y la alerta a los generaleños, de que tengamos cuidado de que en su momento tal vez algún desarrollador vivillo vaya a querer decir, mira, todos esos planos ya están registrados, están listos para construcción. No, el sello bajo esas condiciones registrales nada más va a decir claramente, este sello no es válido para fines constructivos. Si yo ya después de cinco años que ya pagué el lotecito y todo el asunto, ya quiero construir, ya tengo que ir a buscar esa disponibilidad de agua y de electricidad o de servicios básicos, que tan problemático precisamente es en el canto nuestro, en el distrito San Isidro y en el distrito Daniel Flores. Pero esta moción contó con el apoyo de solo seis votos. La fracción de Liberación Nacional siente que falta más análisis para tomar una decisión de este tipo. La posición nuestra va en el sentido de que necesitamos revisar más esto, estudiarla más, consultarle a los órganos competentes, a la misma auditoría nuestra, al departamento de Catastro, de Construcción, qué implicaciones podría tener el modificar este reglamento, este artículo 55. Nosotros solicitamos y le dijimos a usted hace ocho días que necesitábamos más estudios, más análisis, porque consultando a algunos profesionales en la materia, nos han expresado que efectivamente puede transgredir la ley 4240. El alcalde lamentó la posición. Un actitud reprochable, porque sabemos de que ha sido un análisis de una moción, ellos alegan que ha habido falta de análisis. Bueno, estas alternativas se las habíamos planteado hace varias semanas, pues no han presentado o no presentaron ningún alegato concreto contrario. Es en aras de esa simplificación de trámites de nuestra municipalidad, que tanto hablamos, o sea, hablamos mucho de simplificar trámites y pues no pasamos a los hechos. Bueno, nosotros estamos pasando a los hechos con hechos muy concretos. Los considero lamentablemente muy pesimistas en el hecho de decir que van a incrementarse las construcciones ilegales, las construcciones sin permisos de construcción. Bueno, si eso se da, pues ahí tenemos que estar como municipalidad, al igual que cualquier otra... Lo que se busca es agilizar y colaborarle a las personas que muchas veces tienen un lote, pero no necesariamente es para construir en él de inmediato. No es justo que en algunos lugares de este cantón, en la parte rural, en la parte urbana, en la parte más larga de este cantón, el requisito para que usted sea dueño de su propio lote tenga que ser el agua o la electricidad. Nadie le está diciendo en esta moción que usted puede evadir el sello del agua o de la luz y los servicios básicos a la hora de construir. Sí, y ahí la moción va a ser muy claro, ¿verdad? Que cuando quiere construir tiene que ir a hacer los trámites correspondientes para que le den ya la distribución de agua y electricidad. Entonces, apegado a eso, creo que la moción va bien planteada y de parte de nuestra o parte mía sí la voy a apoyar. Juzgue usted si esta iniciativa vendría a beneficiar o perjudicar a los ciudadanos de nuestro cantón.